Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Una semana aquí después de varios días que nos volvemos a encontrar para poder seguir aprendiendo. Y en esta oportunidad, gracias a los amigos de Negusa. Te doy la bienvenida. Si primera vez te conectas, primera vez visitas mi página. Mi nombre es Giovanna Chunga, creadora de Dulces Yomis. Y gracias a los amigos de Negusa, estamos el día de hoy con una recetita súper, súper fabulosa, deliciosa. Vas a ver todo lo que vas a aprender el día de hoy porque traigo esta torta explosión de chocolate. ¿Por qué le digo explosión de chocolate? Porque está llena de un relleno que te voy a enseñar ahora otra forma de rellenar que al momento que tú vas a saborear la torta con toda la textura, todo el glaseado que le vamos a poner también encima, con todos los productos de nuestros amigos de Negusa. Quédate hasta el final del video para que veas todo lo que voy a compartir contigo. Gracias y bienvenidas. Entonces vamos a empezar. Yo voy a trabajar, yo ya tengo pasos avanzados, tengo ya el Kikito listo, pero voy a trabajar con la premezcla. Esta deliciosa torta de explosión de chocolate te voy a enseñar. Puedes trabajarlo con la premezcla de los amigos de Negusa y vamos a hacer también todos los rellenos. En otra clase te voy a enseñar otro tipo de queque donde trabajamos también con la cocoa. Entonces vas a tener opciones para hacerlo. El día de hoy te voy a enseñar con la premezcla de los amigos de Negusa. Vas a ver que es súper fácil para realizar. Entonces aquí yo tengo lo que es la premezcla, la que te acabo de mostrar. Ya viene toda listita. Solo para mezclarlo con un poco de agua, con aceite y con huevos. Entonces lo primero que yo voy a hacer es colocar agua, el aceite y los huevos enteros. Los huevos son clara y yema. Aquí, todos juntos. Vamos a batir más o menos un par de minutos, de dos a tres minutos aproximadamente, para que esto esté bien espumosito, ¿ya? Ahí está. Cuando ya lo observamos que ha espumado, está bien emulsionado todo, ahora sí le vamos a agregar lo que son la premezcla. Yo ya tengo aquí, estoy trabajando medio kilo. La premezcla de nuestros amigos de Negusa viene en presentación de un kilo. ¿Ya? Yo estoy trabajando solo la mitad. Y ahora seguimos batiendo. Y ya está. Yo tengo tres discos. Yo esta tortita la puedes trabajar en tres discos número 14, ¿ya? Lo puedes trabajar en dos si deseas más altito. O lo puedes trabajar en dos discos o en tres discos. Tienes opciones, ¿ya? Yo lo he trabajado en dos discos. Aquí está, ¿ya? El molde tiene que estar en el fondo con papel manteca. Si deseas, puedes engrasarlo y enharinarlo. Pero siempre tiene que tener en el fondo papel manteca. Si no le colocamos papel manteca, va a tender a pegarse. Y eso es lo que no queremos, ¿ya? Entonces ponemos dos moldes, número 14. Y yo le pongo el papelito aquí abajo. Entonces, lo único que he puesto es dividir la preparación en dos moldes iguales. Esto va a ir al horno a 160 grados. Va a ir a un horno un poquito más, 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 este, más bajo, ¿ya? 160 grados. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos unos 40, 50 minutos. Yo doy siempre los valores referenciales, pero mucho va a depender de tu, de tu horno. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar la parte del relleno. Entonces, acá yo tengo, se hornea en dos moldes iguales. Puedes hornearlo en tres, como tú gustes. Yo los tengo aquí en dos, ¿ya? La receta de medio kilo. Ahora lo que voy a trabajar es el relleno. Voy haciendo el relleno para luego hacer los cortes que necesito para hacer el armado y el montaje de esta torta. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí la ollita chocolatera de nuestros amigos de Negusa, que me ayuda y me facilita muchísimo para lo que es la parte de derretir el chocolate. Aquí estoy trabajando ahora la parte del relleno. Para el relleno tenemos lo que es la leche, tenemos glucosa y tenemos lo que es la crema. Acá voy a resaltar mucho lo que es los sabores. Este, este, esta cubierta, este glaseado que vamos a trabajar aquí, tiene una textura muy bonita, ¿ya? Aparte que tiene un, no va a secar totalmente, queda como un foch, ¿ya? Y queda con un sabor. El sabor lo va a determinar dependiendo la crema repostera que estés utilizando. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la crema repostera sabor a maracuyá. Viene en presentación de un kilo, que son de la marca de nuestros amigos de Negusa. Ya saben que tiene distintos sabores. Hay muchísimos. Negusa tiene una variedad de crema repostera con muy rico sabor. Pero, pues, trabajar con el sabor que te guste. Yo lo voy a trabajar en esta oportunidad con maracuyá. Pero tienes de ron, tienes de fresa, tienes de distintos sabores, ¿ya? De menta, si te gusta la menta. Entonces, esto es el contenido que yo tengo aquí. Yo lo he sacado, te lo voy a mostrar. ¿Ya? Yo ya lo tengo aquí pesadito. Y esto es, ¿ya? Es una textura suave. Te va a ayudar también para rellenar los bombones. Te sirve. Es muy útil este insumo. ¿Por qué? Porque esto no solamente es para... Lo puedes usar para relleno, sino para un tipo de glaseado. Como lo que voy a trabajar ahorita. Que a la vez lo voy a glasear la torta. Y a la vez me va a ayudar para rellenar, ¿ya? Entonces, esa es la que voy a trabajar. Que es la de maracuyá. Para ello, tengo que tener bien derretido. Acá estoy agregando cobertura bitter. Lo vas agregando así de a pocos. Si trabajas con la ollita, lo te vas derritiendo de a pocos. Mientras que esto se va derritiendo, yo voy a derretir, a entibiar la leche. ¿Ya? Voy a entibiar la leche. Pongo aquí. Mientras que eso se va a derretir. Esto me va a servir para relleno y para cubrir. Lo voy a poner a un ladito. Y me voy con estos dedos. Entonces, vamos a temperar la leche. Más o menos lo ponemos unos 50 segundos. De 40 a 50 segundos para que esté tibio. Ese calorcito va a ayudar a que yo le agregue la glucosa y pueda disolverlo. Porque después lo que voy a hacer es unir todos los ingredientes. La glucosa está a temperatura ambiente. No le tengo que hacer nada. Solo con el calor de la leche va a ayudar a que todo se integre. Entonces, aquí yo tengo la glucosa está a temperatura ambiente. La parte de la crema repostera de sabor a marecuyá de neguza. También está a temperatura ambiente. Ahora esta la llevamos también al microondas a que vaya a entibiarse. Toque de calor de unos 35 segundos. Ahora voy a volcar la glucosa sobre la leche. Estoy trabajando, si recién te conectas, torta, explosión y chocolate. Esto me va a ayudar para la parte del relleno y para la parte del glaseado en general. Si lo vemos que le falta disolverse, otra vez al calor hasta que se disuelva. La crema repostera de sabor de marecuyá está blandita. Y ahora lo que voy a hacer es unir todo en un tazo más grande. Y ahora voy a poner todo junto. Sigo acá con el chocolate. Que se termine de disolverse. Me llaman saludos desde Huánuco y La Máñeque. Gracias Huánuco, gracias La Máñeque por tu participación. ¿Mis preguntan si la leche es fresca? La leche es evaporada. Vamos a volver a poner la recetita para que puedan anotar todo. Mientras que yo voy a mezclar. Lo único que voy a hacer es mezclar. Acabo de agregarle la leche. La leche es evaporada. Empezamos a mezclarlo. Que esté bien, bien integrado. Como ambos están tibios, va a ser fácil de disolverse. Y ya está. Ahora sí está disuelto. Está líquido. Y le voy a poner lo que es la parte del chocolate. Ya tengo acá el chocolate. Y ahora sí, esto lo voy a volcar a esta preparación. Como ves, es todo mezclar, mezclar. Mis comentan, son excelentes esas cremas de sabores. Gracias, gracias. Claro que sí. Si yo las he probado, muchísimas gracias por tu comentario. Son muy ricas. De verdad que sí, pruébenla. Les invito a que prueben otros sabores. Hay muchos sabores que tienen los amigos de Negusa. Y ya tenemos esta salsita de chocolate con el sabor de la maracuyá. Así te tiene que quedar totalmente limpia. A medida que esto se enfría. De esta consistencia es la que, vamos a dejarla que repose un poquito. De esta consistencia es, vamos a poder glasearla toda. Bañarla toda. Pero, si yo deseo, para trabajarla, para el relleno, para la parte de la explosión que voy a hacerle, tiene que ser más, mire cómo es, como si fuese un foch. Es más consistente. Un poquito más consistente. Y cuando yo corte las tajadas, eso va a caer. ¿Ya? Es más consistente. A diferencia del otro, que es mucho más líquido. Entonces, ahora sí, me voy a la parte de, de la parte del armado de la torta. Entonces, yo tengo que tener esta salsita ya fría. La puedes realizar. Sacas un poquito y la dejas enfriando. Más o menos, de preferencia, de un día para otro. O, si deseas, puedes hacerlo muy temprano. Esta yo lo hice, por ejemplo, en la mañana, ¿ya? Para que esté así, ligeramente espesita, para poderlo, para poderlo armar, ¿ya? Y para lo que es la parte del bañado total de la torta que le vamos a hacer, sí necesita estar un poco más líquida, como esta, ¿no? Esta sí está mucho más líquida, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar que vaya enfriando un poco, para poder, para poder este realizar. Ahora, ahora el armado. Para el armado, yo tengo este aro, ¿ya? Y entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí, voy a cortar. Mis, pregúntan, ¿qué medida es el queque? Es de diámetro 14. Mis, le envío saludos a Talara y también a Suyano. Bueno, gracias, gracias Talara, gracias Suyano. Y yo voy a cortar, aquí, para hacer el centrito. Es un quequito bastante húmedo, tiene bastante humedad, ¿ya? Y ahora voy con la parte de acá, igual. Entonces, voy a hacerle, aquí en el fondo, voy a cortar en dos, para formarle como unas tapas. Para la parte de abajo, para que esté ahí. Este otro, que lo voy a colocar aquí encima, ¿ya? Ahí, voy a hacer un pequeño cortecito para nivelar. Entonces, le voy a poner de esta salsita, aquí en el centro. Y un poquito, aquí, solo para que pueda unirse ambas tapas. Nos gusta, sí, la tortita, así, súper, súper con chocolate. A mí me encantan estas tortas de chocolate. Aquí está, entonces, ya sellé, presionó bien para que se pueda ahí sellar. Y ahora sí, voy a colocar. Entonces, como esto está espesito, no va a absorber el bizcocho. Por eso es importante que se deje enfriar. Tú sacas un poco y dejas enfriar. Y luego le vamos a colocar la tapita. Ahí tienes que calcular el ancho, el alto que tiene el quequito para que tú puedas taparlo. Y ahí, ahí tapamos. Y ahora vamos a glasearla toda con chocolate, ¿ya? Entonces, para ello, yo voy a tener también aquí. Puedes decorarlo a tu gusto, a tu criterio. Este tipo de tortitas explosivas son generalmente para las tortas infantiles, ¿no? Porque tiene mucho, mucho color, le puedes, este, también para un adulto, ¿por qué no? Depende de, de, de lo, de la forma que tú le desees o quieras decorarlo. Va a ser para un niño o por, o por un, este, para un adulto también. A mí me encantan, por ejemplo, las tortas así de chocolate. Muy, muy chocolate. Con bastante chocolate. ¿No? Entonces, aquí está. Yo tengo aquí las vermichelis. Para la decoración, yo le voy a poner vermichelli. Si es, por ejemplo, para una fiesta infantil, ¿ya? Le pones todo, ahora le vas a ver cómo nos va a quedar. Este, también negusa tiene todo lo que es para la decoración. Yo también le voy a poner un poco de viruta, ¿ya? Y tienes las pasitas. ¿Ya? Las pasitas con sabor a chocolate también son muy, muy ricas. Ya, están bañadas, ¿ya? Están bañadas. He ido poniendo. Tienes variedad, variedad para trabajar. Y aparte, yo estoy derritiendo aquí un poquito de la cobertura blanca. La cobertura que he utilizado para el relleno y para la cubierta que le vamos a hacer ahorita, lo he trabajado con la cobertura vite, con esta, ¿ya? Y empiezo yo a cubrir. Me empiezo a cubrirlo, a cubrirlo, como nos caiga. Si deseas, puedes bañarla totalmente. Mis preguntas, ¿y vender una torta así, tal cual, a cuánto se puede vender? Aquí, más o menos, si es esta de número 14, con toda la decoración, dependiendo de lo que le pongas, más o menos entre unos 50 soles. Entonces, un aprox. Yo la voy a cubrir total. Puedes, este, ayudarte con virutas de chocolate para darle una textura, ¿ya? Para darle una textura aquí en el borde del plato, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el chocolate blanco. Está disuelto, cobertura blanca. Por cada 100 gramos, para hacer este detalle que le voy a hacer yo, por cada 100 gramos le vas a poner una cucharadita de aceite vegetal, por cada 100 gramos. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a ir aquí. Acá lo voy a poner. Y ahora lo que hago es esto. Por el centro. Aquí. Y luego, a la mitad, otra vez subo. Mis, comentan, ¿con la premezcla se pueden hacer cupcakes? Sí, también puedes hacer cupcakes. Si es para una opción de un niño, yo lo voy a poner aquí al costadito. Le puedes colocar todo. Ahora lo vamos a partir para que luego lo veas cómo va a caer, ¿ya? Y tenemos también, si deseas, le colocas pasitas. Si es para un adulto, ya no le pones los de colores, las grajeas, le pones pasitas. Aquí en el centridito. Ya a tu opción, a tu creatividad. Yo te estoy dando ideas, muchas ideas. Recuerda, los productos, solicitarlos a la página de Negusa, www.negusa.p O, si es en provincia, si estás en provincia, también puedes hacer tus pedidos al 9982-95497. Ya, ya, entonces yo voy a cortar y todo ese líquido también vamos a cortar acá un pedazo y también todo el contenido, ya, se viene aquí, ¿no? Entonces ahí, ¿ya? Cae. Ahí está. Ya, empieza a caer, entonces ya así acompañan las porciones, ¿no? Con un poco de esta salsa. Entonces mira ahí, cae, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. Y cuando tú lo entregas al cliente, tienes que avisarlo. Cuando tienes al cliente, tienes que avisarlo, por ejemplo, este, decirle, ¿no? Que tiene por dentro el relleno, explicarle, dependiendo si tienes algún pedido de esta, de esta opción, ¿ya? Entonces, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado también muchísimo. Como todas las clases, gracias a los amigos de Negusa, siempre trayéndote opciones para que tengas otras alternativas. Siempre me gusta darte ideas, aportes, cómo hacerlo, cómo tener otra opción también. Entonces hemos trabajado aquí varias, varias opciones para que tú sigas en este aprendizaje. Y pues, recuerda utilizar todos los productos, atrévete a probar todos los sabores de las cremas reposteras de nuestros amigos de Negusa. Hay variedad de sabores y puedes llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias a los amigos de Negusa. Muchísimas gracias a ti por estar aquí presente, por acompañarme hasta este momento, desde el inicio hasta el final. Darte este tiempo para seguir aprendiendo, ¿no? Siempre hay algo que aprender, siempre. Mucho, así lo sepamos, así tengamos una opción o así tengamos la idea, siempre, siempre hay algo que aprender. Yo aprendo cada día, hasta incluso cuando dicto las clases, a veces vienen las ideas y pues también yo aprendo. Entonces, muchísimas gracias y gracias a Negusa. Nos vemos en la siguiente clase.